Música Deportistas paralímpicos serán los beneficiarios de una prótesis especializada para competir en juegos a nivel internacional. Julián Peña nos cuenta la historia. Estamos haciendo el diseño y construcción de una prótesis para un deportista paralímpico. Él es el mayor John Freddy Rincón, líder del Centro de Investigación de la Escuela Militar de Caetes General José María Córdoba, quien hoy, junto con su equipo, dedica todos los esfuerzos para ayudar a los deportistas paralímpicos del país. Música Con programas de última tecnología se desarrollan prótesis que busca cambiar la vida de los deportistas. Tenemos ingenieros de sistemas, ingenieros mecatrónicos, ingenieros de software, hasta ingenieros biomédicos. Entran doctores, licenciados en biomédica también a ser parte de este equipo. Con un diseño único, estos militares quieren aportarle a los deportistas paralímpicos fuerza y resistencia en todas sus competiciones. Resistencia aerodinámica, pues para que él entre a competir pues al mismo nivel, sí, y pues ojalá pueda tener muy buenos resultados en su competencia. Cumple con unas condiciones específicas de peso y de materiales que son las que exigidas para la competencia científica en la que él participa. Sí, estos ingenieros que con un software especializado crearon un estudio mecánico para el desarrollo de estas prótesis. Nosotros con él, pues empezamos a evaluar cómo sería el desarrollo de esta prótesis, qué mecanismos o qué modelos se podían implementar, pues teniendo en cuenta todo este sistema que nos arroja el software y pues teniendo en cuenta las medidas que se debe tener en cuanto a la posición de la bicicleta. Proyectos como este, que muestran la capacidad de innovación y creación para continuar su propósito de ayudar a Colombia. Proyectos Como Este